La Intendencia de Montevideo ha decidido cortar los viejos y enormes eucaliptos de la Avenida Bullental aquí en pleno corazón del Prado de Montevideo. En pocos días este paseo va a tener otra cara, ya no va a ser lo mismo venir al Rosedal o a la cancha de Wanders o a la propia rural del Prado. La Avenida Bullental no va a lucir de la misma manera. El 29 de enero pasado la caída de un árbol provocó la muerte de una mujer que se desplazaba en su coche en el barrio de Carrasco. Eso provocó que la Intendencia de Montevideo comenzara a tomar medidas en otros barrios. Por eso, teniendo en cuenta que a partir del próximo domingo miles de personas se darán cita en el Prado con motivo de la Semana Criolla, la División Espacios Públicos de la Intendencia decidió sacar los 90 eucaliptos que flanquean la Avenida Bullental, los que están en mal estado y los que están sanos también. Una empresa privada trabaja en el lugar y fuentes de la misma señalaron a subrayado que es imposible cortar todos los árboles antes del comienzo de la criolla porque recién se les comunicó que debían realizar el trabajo en la tarde de ayer.